Yo, Juan Carlos, te acepto a ti, Fátima, como mi esposa. El día de hoy estoy muy emocionada, que lo amo, que espero, como él bien lo dice, hacemos un gran equipo y que este es el inicio de una nueva vida para ambos y que lo quiero mucho. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro, con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Realmente me da seguridad, me da paz, me da amor. Es mi complemento, sí, definitivamente nos complementamos. Me da mucha paciencia, mucho amor y siempre está al pendiente de mí. Por eso es él. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar.